Este es el Realme 7 Pro, esta marca asiática no es tan conocida aquí en Latinoamérica, sin embargo es muy conocida a nivel mundial por su increíble relación calidad-precio, tanto es así que grandes gigantes como Xiaomi tiemblan al ver esta compañía. Llevo probando este Realme 7 Pro por aproximadamente un mes, y en este video pues te cuento lo bueno y lo malo que tienes que saber sobre este gran equipo, así que ponte cómodo porque vamos a iniciar este video. Les saludo a su amigo Roger Asensio y sean bienvenidos a una review más aquí en Splashbite. Y bien amigos, para comenzar pues quiero mencionarles que este gran smartphone lo tenemos aquí en El Salvador, gracias a los amigos de Ultimate Phone. Ellos además de Realme pues también venden otras marcas de smartphone, y les voy a dejar todas sus redes sociales aquí abajo en la descripción para que vayan a visitarlos, ya que hacen envíos a todo el país. Y bien, hoy quiero hablarles acerca de cosas importantes en cuanto al diseño que tú tienes que saber sobre este Realme 7 Pro. Y lo primero es que tienes que saber que la parte trasera de este equipo está hecha en plástico, pero a pesar de ser plástico como ustedes están viendo a continuación, está tratado de una manera que parece imitar lo que es el cristal, como pueden ver también depende como oler la luz, da ciertos destellos los cuales se ven bastante geniales. Además, al ser de plástico pues logramos dos cosas, primero, que sea más resistente y además que su peso no sea tan alto, ya que nada más pesa 182 gramos, lo cual me parece bastante bueno ya que la mayoría de smartphones a día de hoy sobrepasa lo que son los 200 gramos. Siempre hablando del diseño, como pueden ver aquí en la parte de atrás, contamos con su gran módulo de cámaras, de cual hablaremos más adelante. Sin embargo, quiero decirles que en cuanto a diseño de la parte trasera, me gusta mucho ya que me recuerda al Samsung Galaxy S20+. Si pasamos a la parte frontal de este equipo, pues contamos con una pantalla de 6.4 pulgadas, con una perforación para la cámara frontal. Además, en cuanto a conexiones, pues quiero mencionarte que este equipo es bastante completo, primeramente porque en la parte de abajo contamos con USB tipo C y además contamos con la entrada de audio de 3.5 milímetros para audífonos. A día de hoy, pues yo sigo valorando que todos los equipos sigan manteniendo esta entrada. También es importante el mencionarte que este equipo soporta dual SIM. Y como ustedes saben, yo soy de El Salvador y lo he probado con la línea de Claro y con la línea de Movistar y no he tenido ningún problema en cuanto a recepción de señal. Además, no me quiero ir sin mencionarte que también soporta tarjetas microSD. Otro aspecto también muy importante es el mencionarte que este equipo viene con una funda protectora en la caja. Por cierto, si quieres ver el unboxing de este Realme 7 Pro, te lo dejaré aquí para que vayas a verlo. Para que así sepas lo que te incluye la caja de este equipo cuando vos lo compres. Y desde ya te digo que sí, sí incluye el cargador. Y como ustedes se acaban de dar cuenta, pues en cuanto a diseño, pues este equipo está bastante actualizado. No hay nada que reprocharle en cuanto al diseño, ya que tiene un diseño bastante moderno y actual. Una vez dicho esto, pues quiero pasar a hablar desde el apartado multimedia de este equipo, ya que yo sé que va muy de la mano con el apartado del diseño. Para su pantalla, pues contamos con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas en resolución Full HD+. Además, quiero contarte que esta pantalla, el cristal está protegido por el Corning Gorilla Glass en la versión número 3. Aquí en pantalla, pues les voy a estar dejando lo que es la ficha técnica Full de esta pantalla, para que puedan ver más detalles. Ya que ahora quiero pasar a platicarles acerca de mi experiencia de usuario con esta pantalla. Sin duda, tener una pantalla Super AMOLED de un gama media es una experiencia superior. Ya que como ustedes saben, y no me van a dejar mentir, la mayoría de gama medias por este precio, pues todos tienen una pantalla IPS. Y obviamente, al comparar una pantalla IPS versus una Super AMOLED, pues las diferencias son muy notorias. Entre una de ellas, pues es la saturación de colores, y además tener unos negros bastante puros. Eso sin contar las tecnologías que añaden a tener una pantalla Super AMOLED, como por ejemplo, tener el Always On Display, que este equipo sí lo tiene, y además el poder mantener lo que es el lector de huella debajo de la pantalla. Que de paso, pues quiero mencionarles que funciona bastante rápido y preciso. Y aprovechando que estamos hablando del lector de huella, pues paso a decirte que también tenemos lo que es reconocimiento facial. Así que amigos, retomando lo que es mi experiencia de usuario usando esta pantalla Super AMOLED, pues puedo decirles que ha sido una muy buena experiencia de mi parte, ya que te anima a consumir contenido multimedia. Además, en cuanto a lo que tiene que ver con los ángulos de visión, pues he quedado muy satisfecho, ya que los colores no se distorsionan, y además pues el brillo en exteriores ha sido muy bueno. Y es que por si esto fuera poco, pues esta muy buena experiencia se complementa con el audio, ya que este equipo cuenta con doble altavoz en estéreo. Uno se encuentra en la parte de abajo, y el otro se encuentra en la parte superior de la pantalla. A nivel general, pues puedo decirles que es una experiencia contar con esta característica de un equipo de gama media, ya que regularmente esta función solo se ve en la gama alta. Y para que nadie le quede la duda, pues quiero dejar bastante claro que la pantalla de este Realme 7 Pro tiene una tasa de actualización de 60 Hz. Y como ustedes se acaban de dar cuenta, pues este equipo da todo lo que tiene que dar en la cancha, pues si te ofrece una muy buena experiencia multimedia. Ahora quiero pasar a hablarte de un tema muy importante de este y de todos los smartphones, el cual es el rendimiento. Pasemos a ver el hardware de este Realme 7 Pro. Contamos con el procesador de Qualcomm, el Snapdragon 720G, junto a la GPU Ladreno 618. Aquí amigo de entrada yo te digo que este hardware es suficiente para mover aplicaciones del día a día. Además, junto a sus 8 GB de RAM no vas a tener ningún problema en tener muchas aplicaciones abiertas a la misma vez. Aquí también quiero aprovechar amigos y mencionarte que este equipo cuenta con 128 GB de almacenamiento interno. Y esta memoria es de tipo UFS 2.1. Y también de paso a mencionarte que existen dos versiones, una con 6 GB de RAM y otra con 8 GB de RAM que es la que yo estoy probando. Aplicaciones del día a día como por ejemplo WhatsApp, Telegram, Instagram, Snapchat, Uber, Waze y muchas otras más, pues las tienden garantizadas con este equipo ya que te las va a correr con total soltura. Pero como aquí en Splash Byte siempre vamos un paso adelante probando el rendimiento de estos equipos, pues te puedo decir que hemos jugado videojuegos muy populares entre ustedes como lo son PUBG, Call of Duty y muchos otros más. Te dejo todas estas pruebas de rendimiento aquí en la tarjeta y en la descripción para que vayas a verlas. Porque yo sé que si a ti te gusta jugar, pues estas pruebas te interesan mucho. Y así es que a manera de resumen, pues yo te digo que este equipo, este Realme 7 Pro, pues si da la talla para videojuegos. Y ahora quiero pasar a hablar de un apartado muy importante para los otros usuarios, como es el apartado de sus cámaras. Como les mencioné al inicio de este video, pues este equipo cuenta con un gran módulo trasero en el cual alberga sus 4 cámaras. La cámara principal de este Realme 7 Pro es una cámara de 64 megapíxeles. La segunda cámara es un lente gran angular de 8 megapíxeles y el tercer sensor es un sensor de profundidad y el cuarto es un sensor macro de 2 megapíxeles. Al principio quiero serles honestos y decirles que yo de esta cámara pues no esperaba grandes resultados, pero gratamente me ha sorprendido. El resultado fotográfico tanto de día como de noche me ha sorprendido mucho, ya que incluso las tomas con poca luz logra sacar bastante información. Quizás el único apartado donde sí siento que quizás le hace falta quizás una pequeña pulida es el apartado de la fotografía macro, ya que a pesar de que tiene un lente dedicado, pues aunque tenga muy buena luz, tarda bastante en enfocar. Fuera de ese pequeño detalle, pues quiero mencionarles que me ha gustado la fotografía con este Realme 7 Pro. Y para muestra, pues ustedes están viendo lo que son ejemplos fotográficos que yo he podido hacer con este celular. Y en cuanto a video, pues también aprovechar a decirles que este equipo graba hasta 4K a 60fps con la cámara principal. Y si pasamos a hablar de la cámara frontal, pues también he quedado muy a gusto, ya que contamos con un sensor de cámara selfie de 32 megapíxeles. Con los cuales puedes lograr fotografías con mucho detalle, aunque sea la cámara frontal. Otro apartado importante, el cual tenía muchas ganas de probar, es el apartado del software de este Realme 7 Pro, ya que como les mencioné al inicio, es la primera vez que yo ocupo un teléfono de esta marca. Este equipo cuenta con Android 10.0 y viene con la capa de Realme que se llama Realme UI. En cuanto a experiencia de usuario con la capa de personalización, pues puedo decirles que he quedado muy satisfecho. Para que se hagan una idea, los que han tenido Xiaomi, pues esta capa me recuerda bastante a mi UI en cuanto a opciones y personalización. Y otra cosa que sí me gusta de esta capa es que tiene box de aplicaciones que no personales o a mí me gusta mucho. Además de otras funciones muy interesantes dependiendo del tipo de usuario que le pueden gustar, como por ejemplo las aplicaciones gemelas y el segundo espacio. Además también contamos con un centro de temas con lo cual tú puedes personalizar tanto los iconos como la apariencia de tu equipo. En ese tiempo que lo he estado probando, pues quiero contarte que he recibido actualizaciones de software, lo cual me habla muy bien de la compañía, ya que sí le da soporte a sus equipos. Y es que hablando de soportes y optimización, pues quiero pasar a hablarte del tema de la batería. Aquí estás un apartado que me ha dejado con la boca abierta. Este equipo de gama media cuenta con una batería de 4.500 mAh. De por sí la batería es bastante grande y te ofrece un muy buen rendimiento en cuanto a batería para todo un día de uso. Es más, si no eres un usuario tan exigente, pues pueden llegar hasta 10 y medio de uso. Sin embargo, me dejó sorprendido y con la boca abierta su inmenso cargador, ya que es de nada más y nada menos que de 65 watts. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Son 65 watts. En cuanto a pruebas, pues me explotó la cabeza. Quiero contarles que puedes cargar tu teléfono de 0 a 100 en tan solo 40 minutos. Jamás en mi vida ya había tenido una experiencia tan increíble con una carga rápida. Así que yo en este apartado, pues me siento muy satisfecho con la batería de este Realme 7 Pro. Y esta característica en especial es la que más me ha gustado de este Realme 7 Pro durante ese tiempo que yo lo he estado probando. Y la verdad es que esta característica, pues me gustaría que muchos más fabricantes la copiaran y la implementaran en sus teléfonos de gama media. Como ustedes se acaban de darse cuenta, pues este Realme 7 Pro en general te da una muy buena experiencia en cada uno de sus apartados. Por lo tanto, no me queda más que recomendarte este equipo al 100%. Aquí te dejo dos videos más sobre este Realme 7 Pro que sé que te van a parecer muy interesantes. Les saluda a su amigo Roger Asensi y nos vemos en el próximo video aquí en Splash Byte. ¡Gracias!